Es muy difícil tratar de entender o de explicar de por qué estudiantes no se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana. Hizo todo para merecerlo, pero le faltó lo más importante, meterla dentro del arco. Lo primero que hay que contar, porque es un dato muy relevante, es lo que fue la fiesta de la gente, la verdad. En la previa del partido, en 1 y 51, antes de que llegue al micro, una vez que llegó el micro, al estadio, cuando comenzó el partido. La verdad que lo de los hinchas de estudiantes fue tremendo, fue impresionante el recibimiento y estuvieron a la altura. Quizás ese recibimiento fue el que empujó al equipo, desde el arranque no más, para que luego de una buena jugada, un centro de José Sosa, la pelea a Guido Carrillo, la pelota le queda a Mauro Méndez, que terminó definiendo rebote de por medio para poner el 1 a 0 y la noche comenzaba de la mejor manera. Realmente era todo de estudiantes, o sea, aquellos que no vieron el partido, y pueden ver este resumen, se darán cuenta de que el equipo de Eduardo Domínguez se llevó puesto, se llevó por delante al Corinthians. Imaginen que creó 17 situaciones de franco remate al arco, solamente en el primer tiempo, pero la pelota no entraba. Se iba por poquito, la sacaba Casio, el arquero de Corinthians, que fue la figura del partido, o si no, aparecía el palo. Pasada la media hora de juego y por duplicado, el poste izquierdo de Casio salvaba el arco del timado. Primero, ante un remate de Gastón Benedetti, que apareció como hace siempre, de sorpresa, y a la carrera, para sacar un remate de bajo y cruzado. Y después, para evitar el gol de Benjamín Roleiser, una de las tantas figuras de la noche para estudiantes. Hoy la figura fue el equipo, es difícil elegir a uno. Bueno, cuando el 10 pincha la dominó, metió un doble enganche hacia... Y la historia de los palos atormentó a estudiantes durante toda la serie. Si tenemos en cuenta aquel remate de José Sosa, en Brasil, queda justamente en el palo y le termina quedando a Casio. Cuando normalmente la pelota rebota del arquero y entra. Bueno, en el comienzo del segundo tiempo, otra vez, el habilidoso volante de estudiantes tuvo la suya con un remate. Otra vez, el palo izquierdo, sí, el mismo del primer tiempo y el de Brasil, terminó evitando el gol. Para colmo, nuevamente, en este caso el palo derecho, fue el que salvó a Altimao con un buen remate de Santiago Ascacíbar, sorpresivo, que sacó un zurdazo. Y la pelota terminó rebotando y reventando en el poste. La gente de estudiantes no lo podía creer. A ver, la serie estaba yendo a penales, se había igualado, pero largamente el pincha mereció ganarlo durante los 90 minutos. El equipo fue, intentó de todas maneras, por arriba, por abajo. Corinthians se animó a salir un poquito, pero prácticamente no. Mariano Andújar no la tocó en todo el partido. Es más, la primera pelota que toca es en el penal que la ataja a Giuliano. ¿Recuerdan aquel jugador brasilero que le dio la Copa Sudamericana del 2008 a Inter, justamente contra estudiantes en Brasil? Bueno, en este caso la suerte no estuvo a su favor y el arquero pincha contuvo el remate. Pero la definición a lo largo de todos los penales no fue la mejor para el pincha. Sí tenemos en cuenta que después del gol de Sosa, Benjamín Roleiser se resbaló y erró. Luego, Luciano Lolo le pegó otra vez al palo. Después fue a Casíbar el que terminó dándole al travesaño. Y la historia terminó siendo muy complicada y prácticamente irremontable, perdiendo la serie por 3 a 2. Lo llamativo y de lo que muchos hablan son dos cuestiones. Primero, ¿por qué no pateó Bocelli si entró faltando 6 minutos y todo así de indicar que entraba justamente para patear los penales? Recordemos que el estudiante pateó los 5. ¿Y por qué no pateó Carrillo? Esa es otra también de los interrogantes. Y un dato interesante aquí. Carrillo dijo después del partido que estaba dispuesto a patear y que había sido seleccionado en tercer lugar. Es decir, en el lugar de Lolo, que es uno de los que terminó errando, pero un cambio de último momento por parte del cuerpo técnico de Eduardo Domínguez cambió la historia justamente y terminó siendo el central experimentado a patear y lamentablemente a fallar. Como cierre de esta noche, más allá del reconocimiento de la gente por lo hecho por el equipo, obviamente hay enojo, hay bronca, hay dolor, hay desazón. Bueno, quedaste eliminado en la Copa Sudamericana, uno de los grandes objetivos y no el más grande objetivo de estudiantes y encima jugando bien, que eso es lo peor. Pero bueno, todos saben que en el mundo de estudiantes el resultado manda y lo cierto es que el pincha quedó en el camino. Una cortita más. Fíjense cómo Eduardo Domínguez, luego de la eliminación, se tomó un tiempo para pasar a saludar y darles unas palabras de ánimos a sus jugadores, lo que hace un verdadero líder. Más allá de que pudo haber equivocado alguna cuestión puntual, como todos los entrenadores del mundo, está claro que Eduardo Domínguez tiene una ascendencia importante en el grupo y así lo demostró al final del partido. Suscribite, como siempre te pido, nos ayuda mucho, es gratis, seguimos creciendo, vamos a seguir con los videos, la idea es no parar y tener una continuidad en el tiempo para que obviamente este espacio de debate sea cada vez más grande, como siempre te digo, con argumento, con fundamento y con respeto sobre todas las cosas. Dale me gusta al video y dejame tu impresión de este partido que estudiantes mereció ganar holgadamente, que terminó llegando a los penales, la historia de los palos, el de Brasil, los cinco...